Dijimos hace un momento que hay cifras preocupantes de adolescentes que son consumidores de drogas en las escuelas de Atomayor. Autoridades han estado haciendo iniciativas, tomando iniciativas para que los muchachos no caigan en vicios. No obstante, hay una realidad, todo lo que traen de la calle. Jonathan Caraballo nos tiene el reporte. En el país existen alrededor de 300 mil adolescentes de entre 13 y 14 años de edad que son consumidores de diferentes tipos de drogas, según datos del Consejo Nacional de Droga. Aquí en Atomayor las autoridades ha sumado esfuerzos para compartir este flagelo. La sociedad necesita mucho de este tipo de intervenciones, de este tipo de educación para la población, porque nuestro problema es biopsicosocial, donde hay tres factores predominantes, que es lo genético, o sea, lo biológico, lo psicológico y también lo social. Si nosotros no modificamos, no estamos alerta al modelo de crianza que nosotros estamos aplicando en la casa, entonces se nos van a pegar mucho los jóvenes. El Ministerio Público, representado por la magistrada Marlene Guantebarona, procuradora fiscal de Atomayor, y el Distrito 0504, representado por Francis Reyes, encabezaron la charla titulada Las Adiciones. En el día de hoy sostuvimos una actividad con un psicólogo y psiquiatra sobre las adicciones, esto a raíz de un convenio que ha suscrito el Ministerio Público y el Distrito Escolar de acá de la provincia de Atomayor. Es una alianza estratégica que tenemos nosotros con el Ministerio Público, ya que hemos entendido que debemos todo trabajar y aportar nuestra granita de arena para lograr una educación de calidad. La educación no es única y exclusivamente responsabilidad de los profesores, sino de toda la sociedad en el sentido general. Firmaron convenio con el propósito de prevenir el uso y el trasiego de sustancias controladas en los centros educativos. Bueno, hoy vinimos a dar la charla sobre lo que es adiciones y más lo que es una prevención social, y también están nuestros invitados psiquiatras, que van a hablar de lo que es tratamiento farmacológico y la neurobiología de la enfermedad. Cuando hablamos de adición, ¿de qué estamos hablando? Bueno, muy buena pregunta. No es un estigma social, no es que la persona es un borrachón, no es que la persona es un sinvergüenza o un irresponsable, es más bien una enfermedad que se desarrolla en el cerebro y necesita tratamiento. Mi intervención se basaba mucho en el daño que se da a nivel del cerebro, sobre todo en lo que es el área de la zona frontal, que es una de las zonas que más se afectan a nivel del cerebro cuando se enferma por drogas. Enato Mayor, Jonathan Caravaggio, CDN